¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una partita de Black Ops 4. Más que nada este video es para informar lo que voy a estar haciendo el día de mañana. Pues el día de mañana como muchos saben sale la beta de Modern Warfare. Y es para informarles que voy a estar haciendo directo básicamente todo el día. Voy a estar desde las 10 de la mañana, 10 o 9 y media hora de Ecuador. Voy a comenzar a hacer directo primero. De directo en YouTube unos media hora y de ahí miré a Twitch. Y luego de eso cuando salga la beta regresaré a YouTube. Y luego posteriormente volver a hacer en Twitch para jugar toda la tarde. Pues bueno, quiero informarles también que tengo una comunidad que ya les avisaré el nombre el día de mañana en los directos. Para aquellos que quieran jugar la beta conmigo. Se pueden unir, cualquiera puede venir a jugar conmigo, no hay ningún problema. Otra cosa que también quería comentarles es cositas sobre la beta que de seguro ya sabrán. Pero para los que no saben pues les aviso. Que la beta no van a necesitar Playstation Plus en algunas regiones. Todavía no sé en qué regiones. Y también la otra cosa es que voy a intentar hacer ese método de crearme una cuenta. A ver si puedo conseguir el acceso anticipado que viene siendo el día de mañana. Y pues si consiguen el acceso en esta cuenta creo que le voy a estar regalando a cualquier suscriptor o follower que se pase por alguno de mis streams. Así que chicos los espero mañana. Y que también quería decirles que la beta como saben va a durar este día lunes, mediodía. Y de ahí se abre para el siguiente fin de semana para todas las plataformas. Una cosa que también quiero informar es que la beta va a tener hasta 10 niveles me parece que es. Pero, aquí viene el pero ojo. Son 10 niveles, sí. Pero las armas no son como los anteriores Call of Duty. O sea, se parece bastantísimo lo que viene siendo el Advanced Warfare a la hora de desbloquear los accesorios. Porque tienes que sacarte varios desafíos para poder ir desbloqueando los accesorios. Y vas a necesitar de unos para desbloquear otros. Vamos a estar investigando, vamos a estar le dando cañita. Voy a estarle subiendo también cuáles son las mejores armas. Y todo eso muchachos. Y como ven, si les dejo una partita en Nutan. Me parece que termina un... Que será un 20... No, un 20, un 33, 3 por ahí chicos. Y espero que en verdad me apoyen el día de mañana chicos. Voy a estar jugando también con amigos. Y con cualquiera que quiera venir a jugar básicamente. Voy a estar probando todo, todo, todo. Voy a darle bastante cañita. Todos los modos que haya. Y pues luego de terminar el stream. Daré una opinión. De lo que me pareció el primer día. Y al parecer. Este primer fin de semana no va a haber actualizaciones. Van a dejar los modos que están. Para después del siguiente fin de semana. Cuando ya está en todas las plataformas la beta. Vamos a poder disfrutar de muchas más cosas. Y pues espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like. Darle a la campanita. Suscribirse para más información. Y les dejo con el gameplay muchachos. Denme un segundo a ver. Esto. Y yo desaparezco mágicamente de aquí. No mad kill. UAB standing by. Lightning strike standing by. UAB standing by. Authorizing UAV tasking. Man check. Manta's mission time check. TACHA. Análisis. Fu. AINDA. UAB standing by. UAB standing by. TACHA. We're almost there. Close us out. Shut them down. Assault pack's down. Come get it. ¡Suscríbete al canal! Así que si hay alguna pausa perdónenme muchachos, pero así que sí, ahora que ya se acaba el gameplay, nos vemos el día de mañana y toda la información les dejo en la descripción.